Hola, soy Ana María de la Encarnación, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Continuamos con este curso, estamos en el módulo tercero, estamos haciendo referencia a las medidas de protección que se otorgan a las víctimas de violencia de género cuando las medidas preventivas no han funcionado y en este caso vamos a continuar con las medidas de carácter social y asistencial, ya que una de las razones que frena a muchas mujeres a denunciar la violencia que sufren es cómo saldrán adelante económicamente, cómo pueden mantener a sus hijos e hijas, se interponen la denuncia y salen de casa. Por ello es necesario que se arbitren las medidas oportunas, no solamente a nivel personal, dotándolas de apoyo psicológico, de las medidas de seguridad necesarias para proteger su integridad, sino sobre todo medidas a nivel económico. Es lo que se denomina la asistencia social integral que se recoge en la Ley Orgánica 1-2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y que de forma mayoritaria se presta por parte de los ayuntamientos. En el artículo 19 de esta ley se establece que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La finalidad de estos servicios es dar cobertura a las necesidades derivadas de la situación de violencia, restaurando la situación en que se encontraba la víctima antes de padecerla o al menos paliar sus efectos. Existen diversos tipos de medidas asistenciales relacionadas con la vivienda y relacionadas con medios económicos para la víctima. Vamos a hacer referencia a medidas relacionadas con el alojamiento de la vivienda y además a estas medidas económicas. Comenzamos por las medidas relacionadas con el alojamiento temporal y es que aunque lo aconsejable es que la víctima de violencia y sus hijos e hijas no deban salir del domicilio del contexto social en el que están integrados, esto no siempre es posible. Por esta razón en muchas ocasiones es necesario que hagan uso de la red de alojamientos alternativos en caso de violencia contra la mujer. ¿Cuáles son las modalidades de alojamientos alternativos por situación de urgencia? Las tenemos aquí. Centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. Los centros de emergencia son centros de asistencia permanente e inmediata en los que se facilita a las mujeres y a los hijos e hijas víctimas de violencia o que se encuentren en una situación de riesgo inminente. La estancia no debe superar los 30 días y se suelen utilizar entre el momento de la denuncia y hasta el juicio rápido pero de una manera muy inicial. Las casas de acogida se configuran como un servicio social especializado y de carácter asistencial destinado a acoger por un periodo de tiempo determinado a las mujeres solas o acompañadas de menores a su cargo que hayan sido también víctimas de violencia doméstica o de género que hayan abandonado o tenido que abandonar el domicilio familiar y que carezcan de medios propios. En este caso la mujer se encuentra en un momento inicial de la recuperación pero habiendo pasado ya esos primeros 30 días. Con respecto a los pisos tutelados son hogares funcionales y temporales en los que conviven una o varias unidades familiares, es decir, la mujer víctima de violencia junto con sus hijos e hijas cuando ya no requiera en su totalidad el tratamiento especializado que se ha prestado por la casa de acogida pero que todavía necesiten un apoyo, es decir, un alojamiento transitorio para poder conseguir su autonomía personal. Se suele ingresar tras el paso breve por un centro de emergencia o y una casa de acogida. Se está ya en un momento avanzado de la recuperación de la situación de violencia vivida. Bien, vamos a ver ahora las medidas de apoyo en materia de vivienda. Se recogen casi todas en el artículo 28 de la ley 1.2004 y es que pasada esta urgencia en la necesidad de vivienda a la que hemos hecho referencia en la anterior diapositiva, la mujer que ha sido víctima de violencia necesita acceder a una casa bien sola o bien con sus hijos e hijas. En este caso pueden recibir apoyo económico en materia de vivienda y se considera que se trata de un colectivo con derecho a protección preferente en el acceso a la vivienda. Tienen la consideración por este motivo de sector preferente a los efectos de, por ejemplo, solicitar las ayudas previstas en el plan estatal de vivienda, por ejemplo, el programa de ayuda al alquiler de vivienda. También tienen la posibilidad de acogerse a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales acordados en un proceso de ejecución hipotecaria y asimismo tienen la posibilidad de acceder al fondo social de viviendas en alquiler del instituto de mayores y servicios sociales. Hemos visto las medidas relacionadas con el alojamiento de la vivienda, vamos a ver ahora las medidas económicas en las que vamos a distinguir tanto la ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia como la renta activa de inserción. Con respecto a las primeras medidas, la ley 1.2004 se refiere a las medidas a las que vamos a hacer referencia en este momento como derechos económicos, ayudas sociales, etc. en sus artículos 27 y siguientes. Esta ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género está pensada para quienes tengan dificultades especiales para obtener un empleo. Esta ayuda económica se abona en un único pago y su importe tiene que estar calculado en función del número de mensualidades del subsidio por desempleo correspondiente. Normalmente depende de si la mujer tiene o no familiares a su cargo y de si tiene algún grado de discapacidad tanto ella como los familiares a su cargo. Se deben reunir los requisitos que aparecen en la diapositiva, por ejemplo, carecer de rentas que en cómputo mensual superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, tener especiales dificultades para obtener un empleo bien por la edad, bien por la falta de preparación general o especializada o bien por sus circunstancias sociales, lo que se debe acreditar evidentemente mediante un informe emitido por el servicio público de empleo correspondiente. Esta ayuda sí que es compatible con algunas de las ayudas, por ejemplo, las previstas en la Ley 3595 de ayuda a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, pero es incompatible con otras, por ejemplo, con la participación en el programa de renta activa de inserción al que vamos a hacer referencia en la siguiente diapositiva. Esta renta activa de inserción, que se recoge en el Real Decreto 1369 del 2006, regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Se creó en la época de crisis, dado los altos niveles de paro y estaba pensado para personas que estuvieran en una situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. Es una ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas, incluidas en el llamado programa de renta activa de inserción y lo que intenta es incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo de este colectivo. Para que una mujer víctima de la violencia pueda ser incluida en este programa y ser beneficiaria de esta ayuda económica, se deben cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, acreditar su condición de víctima, de acuerdo a lo que hemos comentado en el glosario de terminología visto en el módulo primero. Estar inscrita además como demandante de empleo, pero no se exige ningún periodo de carencia mínimo. Además, no puede convivir con su agresor, tiene que ser menor de 65 años, pero no hay una edad mínima que se establezca y además debe carecer de rentas propias superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional vigente. Con esto hemos acabado esta lección en la que hemos hecho referencia a las medidas asistenciales y sociales como derechos de las víctimas de violencia dentro de este último módulo de este curso.